La tipología, como he comentado, era heterogénea, pero había bastante gente mayor al principio, sobre todo, y bueno, no era una... el comportamiento de la gente no era violento, por ejemplo, por así decirlo, pero sí que estaban, yo diría, por definirlo de algún modo, de indignación, estaban muy indignados.